El mercado, el gerente del lugar, el del alma de ese lugar que fue el que le vendió la guitarra linda a Gaby ¿se acuerda la guitarra roja? Esa que usaba Gaby, se la vendió él hace muchos años en Magis Le dije hija de puta, hijo de puta, me la pusiste ahí Entré y agarro esa guitarra y digo wow La probé un rato, me estaba esperando En el año 97 Recién sentí algo tremendo Cada vez que la agarro Esa guitarra da Luis Alberto Empineta Y bueno, mi ídolo máximo de México Y bueno, mi ídolo máximo de México